Hoy es el cumpleaños de alguien Feliz cumpleaños ¿De qué estamos hablando? Básicamente, una sección para festejar entre todos Una verdadera y anhelada orgía Es el día de tu cumpleaños Vos traes la cerveza, ¿tá? Feliz cumpleaños Un día al año Ahora mismo Te lo dedicamos a vos ¡Fiesta! Y que los cumplas feliz ¡Que los cumplas feliz! ¡Preparados para la zona! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños! Es una presentación exclusiva de Gering Nadie es tan básico como nosotros Gering, básicamente eso ¡Feliz cumpleaños! Junto a Gering Si hoy cumplís años Tenés más chances Y si no cumplís años También tenés chance Siempre y cuando hayas puesto Cumple malos al 101-7 Con tu fecha de nacimiento Y atención El sorteado es el celular Que termina en 9-6-4-9 96-49 Y hoy está cumpliendo 40 años Redondito Nació un día como el de hoy Pero de 1978 Ahí vamos a llamarlo Yo cumplí 40 y ya no doy más ¿Y yo? 9-6-4-9 Así termina el celular Lo que tenés que decir es Hoy es mi cumple malos Ahí vamos Hoy es mi cumple malos Hoy es mi cumple malos Hoy es mi cumple malos ¡Feliz cumple malos! ¡Gracias Peti! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Soy Claudio Acá de la piedra ¿Claudio? Sí ¡Feliz cumple malos! ¡Gracias Peti! ¡Gracias! ¿Estás cumpliendo 40? ¡40 años! ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! La vida comienza a los 40 Dicen, ¿eh? Según dice que sí Pero no estoy muy seguro igual Sí, no, no Yo tampoco No te desmanijas con esto Pero... Sí, sí ¡Claudio! ¿Con quién arrancaste el día? ¿Quién fue la primera persona En saludarte? ¿La primera persona? La primera persona en saludarte ¿Sabés cómo se llama con nombre? ¿Quién es? A ver Orlando Piquiñati ¿Qué? Pará, pará No, no te puedo creer ¿Cómo? Está solo Está solo ¿Qué? Que venga la radio Que venga la... Invitémoslo a comer Para, Claudio ¿No tenés a nadie? No tengo a nadie, no Pará, pará Claudio Momento ¡Mucha! ¿No te casaste? No, tuve adjuntado Pero hace seis años que me quedé sin trabajo Y hace cinco que mi mujer y mis hijos tomaron boleto Pará, pará ¿Y tus hijos? ¿No te hablás con tus hijos? Me hablo con mis hijos ¿Eh? Me hablo con mis hijos ¿Y no te llamaron todavía? No, porque no tienen teléfono ellos todavía ¿No tienen qué? Teléfono Pero, ¿y la madre no le dice Llamen a papá que es el cumpleaños? Sí, pero la madre está rila, torrando la madre Así que Bueno, no, no me gusta como hablás, Claudio No No, no, no está bien Porque es la persona que vos elegiste en un momento Y la que elegiste también para tener hijos Claro No me parece que se hable así de esa manera Sí, pero hace seis años cerró la empresa Que yo estaba trabajando Y bueno, sacaron a todo para afuera Y hace seis años que me quedé sin trabajo, ¿no? Estoy, cuando trabajo por todos lados, ¿viste? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y bueno, y hace cinco Sí Hace cinco que Ella decidió Irse, ¿viste? Yo salgo a repartir unos currículos Y cuando vengo tengo una carta en la dama Uh Y te puedes imaginar, ¿no? Y bueno ¡Hola, pucha! Bueno, recomponeme esa relación, Claudio No para volver Sino para tener la mejor relación posible, Claudio Bueno, ¡es tu cumpleaños! ¡Aleguien! ¡Es tu cumpleaños! ¡Ven por ahí! ¡Venga, puta madre! ¡Venga a alguien! ¡Ayúdate! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Claudio! ¿Qué? Claudio, la vida empieza a los 40 Y hoy le montaremos una fiesta sorpresa Por favor, Mickey, ir ahora Sí, claro Vamos a buscar a Minnie Vamos a buscar a Minnie, dale ¿Quién? No, pero... ¿Eh? Para... Mickey, ¿podemos hacerle una fiesta sorpresa? Sí, señor A Claudio, claro Vamos a buscar a Minnie, a todos A Gufi también Una vela de cumpleaños ¿Para qué le compraste? Una vela de cumpleaños Guarda esa vela Mirá, mientras que no me traiga a Barney está todo bien ¿Cómo? Sí Por favor, ¿eh? Claudio Sí Después de lo que nos contaste Estoy convencido que la vida comienza a los 40 A partir de hoy cambia todo ¿Qué pasa? Pará, pará, pará Espero que sí, espero que sí Pará, pará ¿Tú? ¡Barni! ¿Tú? ¿Barni? ¿Tú? ¿Escuchaste a Claudio? ¿Sí? Sí No, me pongas en peso, por Dios ¿Querés saludar a Claudio o Barney? Sí, sí Qué entusiasmo Empecé mal con el cumpleaños Y bueno, está, empecé mal Y este le diría a vos que me llamaste por teléfono Sí, te alegramos el día, pero ahora Y ahora me lo estás girando abajo Con Barney Barney ¿Querés armarle una fiestita? Me encanta No, ya sé Bueno, decidme que el Arnie Y el invitado a sorpresa no va a ir ¿Qué? Claudio Claudio, parece que no ¿Qué? Claudio, parece que no quieres ser tu amigo, Barney Bueno, tampoco te pongas... Claudio, feliz cumplemalos Te ganaste el regalo de Kering